Cómo conseguir la atención de tu novio. Hacer cambios notables. Sé más atrevida. En lugar de esperar que él te note. Toma el control de tu relación. Deseos y vida. Puedes vivir audazmente de muchas formas. Habla con tu novio. Y hazle saber qué quieres y necesitas sentirte satisfecha con su relación. Toma las riendas y muéstrale a tu novio cómo deseas que te trate. Por último, aléjate de la relación si tu novio no puede satisfacer tus necesidades y céntrate en ti misma. Planea una cita sorpresa para él. Ve a visitarlo al trabajo o en casa. Sorpréndelo con un regalo sugestivo. Haz planes con tus amigas. Actúa con confianza. La confianza es extremadamente atractiva. Trabaja para aceptar que eres una persona fuerte e independiente. A medida que desarrolles más confianza. Siéntete libre de hacerte cargo de la relación. Dile a tu novio lo que quieres hacer y cuándo quieres hacerlo. Algunas maneras en las que puedes desarrollar confianza son las siguientes. Haz ejercicios. Te sentirás más fuerte y más segura de ti misma. Completa un proyecto. Te sentirás lograda. Desarrolla una nueva habilidad. Te sentirás aventurera e inteligente. Cambia tu apariencia. Cambiar drásticamente tu aspecto habitual es una manera infalible de captar la atención de tu novio. El cambio lo sorprenderá y, con suerte, lo intrigará lo suficiente para renovar su interés en ti. Las opciones a considerar incluyen lo siguiente. Tiñe tu cabello de un color nuevo y audaz. Opta por una apariencia natural en lugar de usar demasiado maquillaje. Ten flequillo. Vístete completamente de negro. Usa un traje nuevo. Ciertamente captarás la atención de tu pareja con un traje que acentúe tus mejores características. Si bien el traje debe ser atractivo. No debe ser demasiado atrevido. Vestirte con algo que te haga sentir atractiva también te hará sentir confiada. Recuerda que la confianza es un rasgo muy deseable y un excelente accesorio también. Intercambia tu ropa cotidiana con algo un poco más atrevido y sexy. Cambia tus zapatillas por tacones. Viste ropa que te favorezca. Recoge tu cabello para que tu escote llame la atención. Muestra un poco de piel o descubre tu vientre. Hacer algo especial para él. Prepárale su comida favorita. La comida. Especialmente su comida favorita. Es una excelente manera de captar la atención de tu novio. Pasa la tarde preparando su cena favorita desde cero. Él apreciará todo el tiempo y el esfuerzo que pusiste para hacer una comida deliciosa para él. Si no eres buena en la cocina. Lleva a tu novio a su restaurante favorito. Y engríelo con una comida y un postre delicioso. Alternativamente. Puedes inscribirte a ti y a tu novio en una clase de cocina en pareja. O preparar una comida juntos en casa. Expresa interés en su pasatiempo favorito. ¿Tu novio parece dedicarle más tiempo a sus pasatiempos que a su relación? En lugar de quejarte de sus intereses. Haz un esfuerzo para unirte a él en estas actividades. Esto les permitirá pasar tiempo juntos y conectarse a través de una actividad que le apasiona. Juega Pokémon GO. Con tu novio. Siéntate en las gradas en sus eventos deportivos. Asiste a sus actuaciones musicales. Aprende acerca de su juego de mesa o videojuego favorito. Haz voluntariado con él en una organización que le apasione. Vivan aventuras juntos. Invita a tu novio a salir de su zona de confort contigo. Tu deseo por hacer algo fuera de lo común. Como paracaidismo. Captará su atención y hará que su atención vuelva hacia ti. La emoción que compartirán mientras intentan algo nuevo y arriesgado reactivará su romance también. Pídele que vaya contigo a saltar desde un acantilado. Invítalo a un viaje de campamento rústico. Cumple su fantasía romántica. Oh la tuya. Mantener tu independencia. Pasa tiempo por tu cuenta. No dediques toda tu energía a captar su atención. Aléjate del celular y de él por un rato. Y tómate un tiempo para ti misma. Deja de contactarlo. Tarde o temprano. Él notará que has estado contactándolo menos. Si a él no le molesta tu falta de atención. Es posible que no merezca tu tiempo. Viaja sin él. No necesitas el permiso de tu novio. O su compañía. Para ir en una aventura. Planea una aventura que no lo incluya. Podrías planear un fin de semana de chicas o unas vacaciones familiares. Si te sientes aventurera. Realiza un viaje sola. Tu ausencia captará su atención. Pasa tiempo con tus amigos y familiares. Si prefieres pasar tu tiempo libre con otros. Recurre a tus amigos y familiares. Concentra tu energía en construir una relación con estos miembros integrales de tu sistema de apoyo. En lugar de pedirle a tu novio pasar el rato. Pídele a tus amigos y familiares que reserven un tiempo para ti. Invita a tus amigos a tener una noche de películas. Ve al spa con tu mamá. Pídele a tus hermanos que preparen la cena contigo. Realiza una excursión de un día con tu mejor amiga. Alquila una casa de campo con tu grupo extendido de amigos. Sé anfitriona de una noche de manualidades. Encuentra un pasatiempo nuevo. Participar en una actividad nueva no es solo una distracción ideal. Sino que también es una gran manera de construir confianza y ganar lucidez. Las actividades nuevas nos empujan a salir de nuestra zona de confort y nos obligan a crecer. Si eliges realizar costura o bailar swing. Utiliza esta actividad para recordar que tienes valor fuera de tu relación. Únete a un club de libros. Aprende un idioma nuevo. Únete a una clase de yoga. Practica la meditación todos los días. Asume un nuevo proyecto en el trabajo. Comunicarte con tu novio. Plante el problema a tu novio. Inicia la conversación con un enunciado que describa claramente el problema que estás teniendo. No agregues ningún sentimiento, interpretación o culpa. Decláralo como un hecho y no como una opinión. Por ejemplo. Puedes decir. Miguel. No hemos pasado mucho tiempo juntos últimamente. O. Ricardo. No nos estamos conectando como solíamos hacerlo. Utiliza enunciados en primera persona para hablar de tus sentimientos. Expresarte con enunciados en primera persona te permite tomar la propiedad exclusiva de tus sentimientos. En lugar de decir. Me hace sentir barra baja barra baja barra baja barra baja barra baja. Di algo como. Me siento barra baja barra baja barra baja barra baja. Por ejemplo. Puedes decir. Durante el mes pasado. Es sentido que no soy una prioridad para ti. O. Desde que comenzó la escuela. Siento que te has concentrado más en el fútbol que en nuestra relación. Pídele que cambie su comportamiento. Una vez que hayas explicado tu situación y cómo te hace sentir. Es tiempo de pedirle a tu novio que haga algo al respecto. Piensa en lo que él tiene que hacer para que te sientas diferente respecto a la situación. Por ejemplo. Puedes decir. Miguel. Realmente apreciaría si reservas algo de tiempo para salir conmigo. O. Ricardo. Sé que estás ocupado con tus entrenamientos y que no podemos vernos mucho durante la semana. Sin embargo. Podrías tratar de llamarme todos los días de camino a tu casa. Luego de tus entrenamientos. Para que podamos ponernos al día. Comillas.